Robaron a Johnny Rivera durante un concierto. El artista de música popular pudo recuperar algunas de sus pertenencias. El cantante Johnny Rivera tuvo que atravesar un difícil momento tras un concierto que estaba llevando a cabo en un municipio en Cundinamarca. Pero, ¿qué fue lo que sucedió? A través de un video el cantante comentó todos los detalles de lo que le sucedió. Incluso catalogó el momento como angustioso pues un grupo de fanáticos pasados de trago terminaron subiéndose a la tarima. El intérprete señaló que todo el mundo se subió a la tarima y el momento estaba incontrolable. La tarima estaba en riesgo de que se cayera y los músicos le decían que le estaban dañando los equipos. Según se sabe una gran parte de las personas que se subieron al escenario solo estaban buscando una fotografía con el artista. Tan pronto como terminó de tomarse las fotografías con sus seguidores, Rivera se dispuso a abandonar el lugar en compañía de la policía. No obstante, en un momento decidió abrirse paso entre los fanáticos, lo cual no dio un resultado positivo. En su camino resultó con algunos rasguños y gritos por parte de las personas que allí se encontraban. Johnny destacó que en ese momento hubo una persona que se le acercó con el objetivo de robarle una cadena con un valor aproximado de 250 dólares. Él agregó que cuando sintió que le arrancaron la cadena se volteó y le echó mano al hombre y se le colgó con las dos manos pidiendo que soltara la cadena. A pesar de este incómodo momento hubo una parte que llenó de alegría el corazón de Rivera pues tras superar el suceso una pequeña niña se abrió paso entre la multitud para acercársele al artista y entregarle un dinero que aparentemente le habrían sacado también de su bolsillo. Con esto me despido, espero tengan un resto de día feliz y en paz. No olvides suscribirte a nuestro canal La Playa TV y te mantendremos al día con la mejor información.